Todos nos saquemos las manos de los bolsillos por un ratito. Aquellos que estén sentados, que se pongan de pie a los niños, a los jóvenes y a los mayores que cantemos sin tener vergüenza de que el que está al lado nos escuche, que cantamos fuerte, sino que sea a viva voz de sentirnos verdaderamente orgullosos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Suscríbete al canal! 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 que se llama San Ramón de la Nueva Orán.